TV Noticias Siete de la mañana, ocho minutos, señoras y señores, bienvenidos a las noticias aquí un poco cogidos de la tarde, pero las lluvias también que no paran aquí en nuestro departamento nos han detenido, pero aquí estamos para entregarles a todos ustedes en esta mañana de jueves, jueves 20 del mes de abril toda la información, pero no son informaciones buenas ya que los ríos, el río Andágueda en el municipio de Bagadó se ha desbordado, en Izmina, en el sector de Barrio Ophel el río ya prácticamente está en las calles en otros sectores del departamento también hay emergencias eso se lo vamos a contar más adelante cuando hagamos un recorrido por cada uno de estos sitios para que nos cuenten la gente qué es lo que está pasando, cuántos damnificados hablaremos con gestión de riesgo para conocer en detalle si ya se han puesto al tanto de la situación en estos municipios las lluvias, las cuales se habían calmado un poquito en el departamento del Chocó y sobre todo en el tema de las inundaciones vuelven y aparecen y eso es lo preocupante ya que no sé si tengamos bien organizado el tema de gestión de riesgo aquí en nuestra municipalidad esperemos ahora en la información que tendremos más adelante con videos, a ver si nos cuentan cómo están los hechos y para que ustedes puedan observar lo que sucede en los diferentes municipios del departamento Juan Gabriel Torres, ¿cómo amanece? Buenos días Rafael, para usted, para todos nuestros televidentes muy pendientes nosotros monitoreando los diferentes municipios del departamento del Chocó recuerde que el recrudecimiento del invierno es a nivel nacional algunos departamentos también han reportado novedades y ya se empieza a sentir fuertemente acá en el departamento del Chocó nuestros corresponsales ya nos han ido enviando algunas imágenes algunos videos que muestran la magnitud de lo que está sucediendo por ejemplo con el río Andágueda en el municipio de Bagado en donde ya se registran pérdidas materiales por parte de un número importante también de damnificados Sí señor, vamos a conocer más adelante videos que nos han hecho llegar sobre estos temas, pero tenemos otras informaciones recuerde usted que ayer mostrábamos la persona que se electrocutó el domingo de Ramos aquí en Quindó ayer tuvo usted la oportunidad de hablar con el secretario de Educación Municipal Sí, logramos hablar, Rafael y ha entregado información referente a la solicitud que se le hizo a la empresa Dispac para que adelante todos los actos urgentes que permitan darle solución a la situación que se presenta específicamente en esa institución educativa pero que también se haga un monitoreo alrededor de la misma y en otros sectores en donde posiblemente exista riesgo también para instituciones aunque aún no se han reportado por parte de las directivas se ha pedido a la empresa que por favor realice ese barrido de verificación Sí señor, ayer Codechocó también hizo un recorrido recuerde usted que ellos son los que mantienen vigilancia sobre el medio ambiente sobre este tema, han llegado al sitio donde estuvo, donde está el árbol este de Limón también verificando para poder hacer las correcciones necesarias y en esa podada que ayer estaba haciendo Dispac en algunos árboles de este sector de Cabí, San Francisco de Medrano y algunos otros sectores pues ellos también iban a hacer sus recomendaciones así mismo van a hacer un recorrido por las diferentes yescas por las diferentes quebradas que hay aquí al interior de nuestro municipio para poder entregar inmediato a gestión de riesgo municipal un balance de todo lo que pasa para que vamos poniéndonos como digamos las pilas y sobre todo algunas personas que viven encima de estas quebradas hay personas que han construido ahí y que a futuro Dios quiera no se presenten hechos que lamentar pero es un peligro que estén encima de las yescas y hubiera que todo el mundo, la basura, la tiras a las yescas es una situación pesadísima y no podemos estar quietos sino que con una alerta temprana para poder ir corrigiendo ya que se están presentando estos hechos de inundaciones y de embordamientos de río entonces uno debe estar muy muy preparado y recuerde que ya lo han dicho los señores del IDEAM que va a estar lloviendo y va a estar en la situación bastante pesada 7 de la mañana, 12 minutos vamos a hacer una pausa para comerciales y cuando regresemos vamos con el desarrollo de nuestra información RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 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 RTV Noticias